Hola, Vogue. Soy Aislin Derbez. Acompáñenme a arreglarme para los premios Platino hoy en la noche aquí en Madrid. Ya vamos a los premios. Este es mi look. Para mí, una de las cosas más importantes es hidratármela para que el maquillaje quede súper glowy, muy bonito. Me gusta a mí delinearme los labios porque tengo un truco. Me los delineo un poquito más arriba de lo que realmente los tengo para que se hagan un poquito más grandes. Estamos buscando un wet look. Muy bonito y todo muy espectacular, pero no entiendo cómo voy a caminar, no entiendo cómo me van a meter a un carro, no entiendo nada, pero bueno, el punto es acá ser inventada. ¿Qué opinan? Esto está demasiado arreglado. Hola, Vogue. ¿Cómo ven? Así quedó esto. T dużo. Uclaro. ¿Qué opinas? No entiendo.